No para, pero que no sea así, fuerte, fuerte, a ver así. Miren fuerte, sube rápido. ¿Algo hay algunos que se ponen... ...allí? ¿Estamos a la palia o no? ¿En qué? Escucha, vamos a hablar bien, mira, vamos a hablar. Es que... ¡Miren rápido! Y le tocó la oscura. A ver que no hubiese cachado.